La realidad rural se impone al discurso político en el día en el que, en teoría, se empiezan a reabrir los consultorios locales, a recuperar la presencialidad si somos exactos. De entrada no hay coincidencia política sobre los motivos que han llevado a ello. El presidente Mañueco esgrime que es consecuencia del blindaje de la atención primaria, su socio que por la mejora en los datos epidemiológicos, y el PSOE se le atribuye directamente a su labor como oposición, a su proposición parlamentaria. Y lo que sucede, más allá de todo esto, es que la realidad rural no es tan absoluta como un discurso político. Tiene muchos matices, casi tantos como pueblos. Por eso hoy hay consultorios que han reabierto, otros que no han podido, otros que no lo han tenido que hacer porque ya lo estaban, y algunos más también, en los que sin estar cerrados no hemos visto al médico, porque simplemente, según la norma, hoy no le tocaba ir. La realidad rural, ya lo ven, se impone. En Aldea Tejada, en Salamanca, la médico ha vuelto a pasar consulta presencial después de año y medio, en el que como consecuencia de la pandemia, solo se ha visto a los pacientes esporádicamente. Hola, ¿cómo están? Desde hoy martes, la normalidad prepandémica debe volver a los consultorios locales. Presencialidad a demanda y con cita previa, esa es la orden de la Junta. Pero la imagen en los pueblos no está siendo uniforme. No en todos se ha retomado esa presencialidad y veremos por qué. En esa casuística hay consultorios en los que ya se estaba ofreciendo desde hace meses. Zamora, Sara Andrés. En la práctica totalidad de la zona básica de salud de Aliste, la orden de la periodicidad de la Junta que se ha dado hoy ya se estaba aplicando desde primeros de junio. Así que por eso hoy ha sido aquí un día más de su trabajo programado para organizar los recursos de la forma más razonable. Creo que es positivo que no vayamos cada día un médico diferente a cada pueblo y que este sistema de cita previa y de cambiar de día antes de cambiar de médico es positivo para la continuidad asistencial. En esta localidad de Cirujales hay menos de 50 tarjetas sanitarias. Su consultorio local cerró antes de la pandemia y no esperan que vuelva a abrir. Para ser atendidos tienen que pedir cita a la demanda y se les deriva a la localidad cercana en la que se encuentre su médico ese día. El presidente de la Junta asegura que se está recuperando la presencialidad como se comprometió con Luis Tudanca. Niega que los socios dentro del gobierno persigan objetivos diferentes, pero evita dar su aval expreso a la consejera de Sanidad o al menos de forma tan contundente como ella señaló ayer. A quien doy mi aval es a la atención primaria. Nosotros estamos, y cuando digo nosotros, todos, todo el gobierno, mi gobierno, está trabajando en blindar la atención primaria. Mi opinión es que vamos todos en la misma línea, en la misma dirección. Castilla y León ha vuelto a medianoche a nivel 1, el previo a la quinta ola. 56 días después, decaen las medidas especiales sobre el ocio nocturno y la hostelería. Por eso, Fernando Orte, hoy de nuevo se ha vuelto a poder consumir en la barra. Sí, después de casi dos meses ya podemos volver a tomar algo de pie aquí, junto a la barra de un bar como este de Soria. Tenían ganas los clientes que poco a poco, tímidamente, van regresando a este lugar hasta ahora prohibido y también los hosteleros. Para ellos, acabar con esta restricción puede suponer, esperan, más ingresos, pero también una mejoría en su día a día a la hora de trabajar. Al final, pues estás todo el día diciendo que no, que no se pueden acercar a la barra, etcétera, entonces, pues también te facilita el trabajo con los clientes, es más cómodo el trato. Hasta los 172 euros escala mañana el precio de la luz. El gobierno obligado a rebajar más impuestos para reducir una imparable factura. Lo anunció ayer el presidente Sánchez y David Aragonés. ¿En qué se ha concretado hoy? Sí, medidas fiscales por un lado y medidas que afectarán a los beneficios de las eléctricas. Por otro, se mantienen hasta final de año la rebaja del IVA y la supresión del impuesto a la generación eléctrica. También, hasta el 31 de diciembre, se rebaja del 5 al 0,5% el impuesto especial de la energía. La minoración de los beneficios extraordinarios de las empresas se cifra en 900 millones de euros y se establece hasta marzo de 2022. El otoño ha llegado de golpe con lluvias fuertes y temperaturas mucho más bajas. Francisco. Sí, Castilla y León ha sido la zona de España donde más ha llovido 8 de las 10 estaciones de la IMED. Que más lluvia han recibido han sido en nuestra comunidad, también en Extremadura y en Galicia. Hoy vamos a seguir con muchas lluvias y vemos como las temperaturas en apenas 48 horas han bajado más de 10 grados en algunas zonas. Vamos con el mapa de avisos porque aquí es donde van a ser más fuertes esas precipitaciones y hay que tener mucho cuidado. Norte de Palencia, León, Zamora, Salamanca y Ávila pueden caer hasta 15 litros por metro cuadrado en una sola hora y también venir acompañadas de tormenta que pueden dejar granizo. El mundo animal llega a Castilla y León Televisión. Hoy se estrena el Corre Vuela, un programa dedicado a los animales y a sus cuidadores que podremos ver esta noche a partir de las 10 y media. Son los primeros pacientes que regresan. Hoy retoma la normalidad los centros de salud como el de Aldia Tejada, en Salamanca. La atención primaria vuelve a ser eminentemente presencial. La orden de la Junta, que conocíamos la semana pasada, es que desde hoy se recupere la normalidad en la atención sanitaria presencial y que sea con cita previa y a demanda. En Salamanca hemos encontrado el primer ejemplo. Es el consultorio de Aldia Tejada, que ha retomado la asistencia habitual. Desde este mediodía, este consultorio de Aldia Tejada, en la zona metropolitana de Salamanca, recupera totalmente la normalidad. Hemos recogido esa imagen de los pacientes llegando y situándose en la sala de espera. Vuelven las citas presenciales. Una medida muy bien acogida porque, aunque la mayoría de las personas es consciente de las dificultades de gestión de la atención primaria durante la pandemia, lo cierto es que se insiste en que la mayoría de los casos es necesario. Ese trato directo entre el facultativo y el paciente para resolver la mayoría de las complicaciones sanitarias. Por teléfono ya digo que no lo cogían. Y ahora presencial, sí, mi sobrina cogió ayer cita y enseguida no la dieron. Que la tenemos ahora a las 12. Muy bien. Parece que la cosa va mejor. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dice que así se cumple con su compromiso con la presencialidad, como acordó la semana pasada con el Partido Socialista. Pero evita hablar de retirada o no del plan aliste. Preguntado por el aval expreso a la consejera de Sanidad, como ella misma aseguró ayer, Mañueco responde así, como van a escuchar. A quien doy mi aval es a la atención primaria. Nosotros estamos, y cuando digo nosotros, todos, todo el gobierno, mi gobierno, está trabajando en blindar la atención primaria. Mi opinión es que vamos todos en la misma línea, en la misma dirección. Y más allá de la controversia política, la imagen de este día, como les venimos contando, no ha sido uniforme, ni mucho menos. La realidad rural es tan extensa como heterogénea, tozuda, y lo vamos a ir viendo. Hay consultorios que reabren, otros en los que la presencialidad no ha vuelto, y en otros en los que ya se había retomado hace meses. Es el caso de Tardelcuende, en Soria. Allí, desde principios de verano, se ha mantenido la atención. Eso sí, tres días a la semana, en vez de cinco, con cita previa telefónica, y ahora se continuará con este servicio. Lo que más diferenciamos notado es respecto a la primera ola de la pandemia, que sí que era totalmente telefónica la consulta, no veíamos a nadie, pero a partir de la tercera o cuarta ola ya sí que veníamos a los consultorios, sabríamos si atendíamos con normalidad a los pacientes. Cogen el teléfono en Soria Rural, te dan la cita, la médica te atiende, y en un principio, estos últimos meses, bien. La gente ha estado bien atendida y, vamos, yo no he oído ninguna queja ni nada. Llamando bien, porque luego te veían aquí, pero, vamos, como tenerlo todos los días, no es. Lo mismo sucede en uno de los pueblos de la tan sanitariamente famosa comarca de Aliste, en Zamora. Allí el médico ha acudido a la cita semanal y ha atendido presencialmente también en verano. Sara Andrés. Este de Viñas es uno de los consultorios que abre hoy, por su número de tarjetas sanitarias, entre 50 y 100 le corresponde la consulta presencial en este consultorio una vez por semana, y aquí han venido el médico y la enfermera para atender a todos los pacientes que tenían solicitada su cita. Pero esto no supone ningún cambio con respecto a lo que sucedía la semana pasada, aunque la orden de la Junta entre en vigor hoy. Aquí ha sido un día más de trabajo porque desde primeros de junio, desde el 1 de junio, la práctica totalidad de los sanitarios de esta zona básica de salud de Aliste habían llegado al acuerdo de organizarse así, como ahora se establece desde la consejería, para garantizar una mejor asistencia posible a todos sus pacientes. El día que salimos de guardia, que no estamos, ese día la consulta que nos corresponde la intentamos cambiar a otro día en el que estamos trabajando. Entonces, sin cita previa eso no se podría hacer. Preferimos que la gente cambie de día a que cambie de médico. Creo que es positivo que no vayamos cada día un médico diferente a cada pueblo y que este sistema de cita previa y de cambiar de día antes de cambiar de médico es positivo para la continuidad asistencial. Esta vuelta a la normalidad en la práctica no es tan absoluta y no lo es, como estamos viendo, porque la realidad rural es amplia y compleja. Entre otras cosas, por esto, por el gran número de consultorios en pequeñas localidades. Son más de 3.500 repartidos por toda la comunidad y casi la mitad tienen menos de 50 tarjetas sanitarias. A estos pueblos tan pequeñitos, el médico solo acude bajo demanda. Sus consultorios están la mayor parte del tiempo cerrados porque así lo establece una orden sanitaria de 1991. Orden que regula cómo será la asistencia y la frecuencia en función del número de vecinos. Un día a la semana, los consultorios que tienen entre 50 y 100 tarjetas y de ahí en aumento de forma proporcional. Este de Cirujales es uno de los pueblos que se encuentra en esa situación. Tiene menos de 50 tarjetas sanitarias y tiene que recurrir a la cita a la demanda. Es uno de los 38 núcleos de población del municipio de Riello. Antes de la pandemia, en este consultorio local, el médico atendía presencialmente un día a la semana, los martes precisamente. Con la pandemia cerró, no esperan que vuelva a abrir y ahora los vecinos tienen que trasladarse a localidades cercanas para ser atendidos de manera presencial. El problema es que la gran mayoría son personas mayores con dificultades para trasladarse, aunque nunca falta algún vecino o familiar que puede ayudarles a acudir al médico. Y la puerta lleva mucho tiempo cerrada en este consultorio de la Andadilla en Palencia. Aquí no se atenderán pacientes hasta octubre porque no hay médico disponible. Este consultorio de Villa Marciel, en Valladolid, hoy estaba cerrado, igual que este otro, en el pueblo de al lado, San Miguel del Pino. En estas localidades, el médico pasa consulta dos veces a la semana. Los vecinos lamentan tener menos visitas que antes de la pandemia. Antes del COVID, claro, venía tres días, tú te levantabas y, ay, pues tengo que ir al médico e ibas. Ahora, pues, a la gente mayor también les es muy complicado pedir cita a los médicos. Esperamos que en los pueblos, no solo aquí, sino en todos los pueblos, vengan más días, que nos tengan más atendidos. Y la paradoja en este día, la de los 300 vecinos de Aldea Real, en Segovia, que se han enterado de que se quedan sin médico. Hoy, viendo a los pacientes, solo estaba la enfermera. En el día en el que se ha anunciado la apertura de todos los consultorios médicos, aquí se han despertado con la noticia de un posible traslado de su doctora. A pesar de que la gerencia de asistencia sanitaria ha desmentido este traslado, los vecinos y el propio alcalde de Aldea Real se han puesto en pie de guerra. Siempre nuestro médico, porque lo que no puede es una persona con 80, con 90 años, es contar la vida cada semana al que viene de nuevas. Estamos acostumbrados a ella y nos parece mal. La necesitamos, porque cuando nos ponemos malos, ¿quién nos va a curar? Pues ella. Bueno, pues el PSOE asegura que este martes no ha vuelto el médico a todos los consultorios rurales como antes de la pandemia. Luis Dudanca se ha reunido con el presidente del Consejo de la Profesión Médica de la Comunidad y ha insistido en que lo que está sucediendo hoy no cumple con las condiciones para aceptar reunirse con la consejera de Sanidad. Por su parte, el representante de los médicos reconoce que con la plantilla actual que se cumpla esa condición no es posible y pide que se abra una negociación que cuente con los profesionales para reorganizar todo el sistema sanitario. De la misma manera que me llegaban mensajes de alcaldes, de vecinos de esta comunidad diciéndome hoy nos tocaba médico y sigue sin venir, alguno me está diciendo, eufórico, por fin, después de tres años, hoy tenemos el médico. Que aquí no hay varitas mágicas que digamos para todos café, no, no, no es posible ni muchísimo menos. Con el número de médicos y, desde luego, sin vulnerar sus derechos de todo tipo, yo creo que no es posible. Para aumentar esa escasa plantilla de profesionales, el presidente de la Junta no descarta modificar la orden que el Partido Popular aprobó en la pasada legislatura, que limita la continuidad de médicos pasada la edad de jubilación. Orden que ha impedido que siga en el Hospital de Burgos su jefe de oncología. Una de las medidas de las que tenemos que abordar ante esa escasez de profesionales, y estoy hablando de uno de los profesionales sanitarios más prestigiosos, no solo del Hospital de Burgos, sino de toda Castilla y León y probablemente en su especialidad de España, pues tenemos que abordar si aquella norma requiere darle una vuelta de tuerca y pensar sobre ello. Anoche, en el programa Cuestión de Prioridades de Castilla y León Televisión, Luis Tudanca reconoció que le fue una sorpresa que el Partido Popular votara a favor de su propuesta de acabar con la reforma sanitaria de la Junta. Cree que lo hicieron no por la sanidad, sino con otros intereses. Un posible adelanto electoral cree que podría estar detrás de ese movimiento. Yo voy a votar su PNL. El apoyo del Partido Popular, del propio señor Mañueco, a la iniciativa socialista fue una sorpresa, es verdad. Tenemos al gobierno haciéndose oposición a sí mismo, al señor Mañueco tratando de convencernos a todos de que él no tenía nada que ver con esta reforma. Reforma de la atención primaria de la que dice Luis Tudanca, Mañueco es el responsable. Quien salió defendiendo el planalista y pidió a los alcaldes del Partido Popular que apoyaran esa reforma fue el señor Mañueco. Y que ha terminado desatando una tormenta política. Porque ya le advertí lo que iba a pasar. Yo ya sabía que también al señor Igea, como ha hecho con todos, le iba a engañar. No le extrañaría un adelanto electoral impulsado desde Génova, aunque sería una irresponsabilidad. A mí lo que más me convence de que puede haberlas es precisamente que lo niegan, una y otra vez. Y sobre otra posible moción de censura... Bueno, cuando lleguemos a ese puente cruzaremos ese río. Aunque eso sí, nunca la apoyaría para que Francisco Igea fuera presidente. ¿El socialista estaría dispuesto a apoyar una moción de censura liderada por Francisco Igea? ¿Para que el señor Igea sea presidente de esta comunidad? Puede ser. Ni hablar de ninguna de las maneras. Reconoce que discrepa con el gobierno de España, también del PSOE, en asuntos como la prohibición de la caza del lobo, decisión que se tomó sin consenso y que define como precipitada. Lo que vamos a hacer es detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas. ¿Cuánto dinero estamos tomando? Se lo pueden permitir y lo vamos a redirigir a los consumidores. ¿Para qué? Lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas natural y también lo que vamos a hacer es, con esta medida, reducir el recibo de la luz. Pedro Sánchez anunciaba anoche cómo piensa atemperar un recibo energético que no para de crecer. Mañana pagaremos la luz más cara que nunca, 172,78 euros el megavatio hora. Superará en casi 20 euros el récord anterior que se batió en la jornada de ayer. Pues bien, el Consejo de Ministros trata de poner riendas a esos precios desbocados y lo hace teniendo que recurrir de nuevo a bajadas tributarias después de reducir el IVA y suspender el impuesto de producción eléctrica. Ahora prorroga estas medidas y además disminuye el impuesto especial de la energía. También reduce los beneficios de las centrales de generación eléctrica no emisoras de CO2, es decir, las nucleares y las hidroeléctricas. Moncloa, David Aragonés. Sí, como dices, se trata de una combinación de medidas de rebajas fiscales y de la limitación de los beneficios de las eléctricas para poder rebajar la factura un 22% de media y cumplir así la promesa de pagar a final de año lo mismo que se pagó en 2018. Las rebajas fiscales se mantendrán hasta final de año. La gran novedad, la bajada del 5 al 0,5% del impuesto especial de la energía, un impuesto que, por cierto, se deriva a las comunidades, por lo que éstas tendrán que ser compensadas de alguna forma. Además, recorta los beneficios extraordinarios de las empresas, por lo que considera que están ganando de más por el alto precio del gas. En total, hasta 900 millones de euros. También se pone un umbral mínimo a los embalses para evitar casos como el de Ricovallo. El gobierno pide a Bruselas que ayude a cambiar el modelo. La capacidad de intervención del gobierno es limitada, por eso hemos centrado nuestra atención, nuestras medidas, en aquello que sí podemos hacer, los parámetros más importantes de la factura eléctrica. Creemos que se trata de un asunto que va más allá de la decisión de un Estado miembro. Moncloa amortigua el golpe del recibo de la luz a través de las ganancias empresariales y de Hacienda. Detrae los beneficios extraordinarios de las compañías con las centrales nucleares y las hidroeléctricas. Es decir, que les quita lo que estima que están ganando de más. Lo hará hasta marzo. Es importante que parte de esa retribución vuelva al sistema, que contribuyan con parte de esos beneficios extraordinarios. Y lo hacemos, quiero insistir también en este punto, respetando la rentabilidad de las empresas. Es fundamental. El Consejo de Ministros también ha aprobado una prórroga hasta final de año de la suspensión del impuesto del 7% a la producción eléctrica. Y mantiene la reducción del IVA del 21 al 10%. También ha dado luz verde a una rebaja del impuesto especial de la energía del 5,1 al 0,5%, el mínimo que marca Bruselas. Además modifica la ley de aguas fijando un volumen mínimo de los embalses para evitar vaciados como el de Ricovallo, en Zamora. Para evitar esos episodios que a todos nos han dado vergüenza este verano. El Gobierno crea además una nueva subasta para que puedan acceder comercializadoras minoristas para intentar abaratar el precio. Y amplía la prohibición de cortes de suministro a los más vulnerables. También ha aprobado una limitación del 4,4% en el precio de gas en las tarifas de último recurso de cara al otoño. Pedro Sánchez prometió a principios de este mes que a final de año la factura media sería inferior a la de 2018, que fue de 67 euros, la más alta de los siete últimos años. Como estamos en 2021, la media hasta agosto en los 68 euros. Con la tendencia alcista del precio de producción, todo hace pensar que septiembre acabará en el entorno de los 90 euros, colocando la factura media de los primeros nueve meses en los 70 euros. Para alcanzar el objetivo sería necesario que las medidas consiguiesen bajar en octubre, noviembre y diciembre la factura hasta los 60 euros, algo que solo se ha conseguido en febrero. Entonces el precio de producción de un megavatio fue de 36 euros. El de septiembre es hasta ahora de 142, cuatro veces más. Cerca de 1.500 millones de euros han sido asignados ya a Castilla y León de los fondos europeos de recuperación. Su destino aún no está cerrado y de ello han hablado esta mañana Junta y oposición. En esta reunión que están viendo, el Gobierno regional ha aceptado recibir las propuestas de los distintos partidos de cara a realizar el reparto de esos fondos. Los proyectos los analizará un grupo de trabajo que en principio se va a reunir de forma habitual. Es un tema muy relevante porque nos jugamos mucho y la visión general es seguir manteniendo ese tipo de reuniones que comienzan hoy para defender los intereses de Castilla y León y también para ir configurando posiciones de comunidad. En un momento tan importante no sirven los jueguecitos de grupos de trabajo que al final no sirven para absolutamente nada. En este momento lo que sirve es de verdad, de una manera sincera, aunar esfuerzos. También nosotros hemos solicitado que se reúna la conferencia de alcaldes y de presidentes de diputaciones porque consideramos crucial que las entidades locales también participen. Uno de los problemas que agrava la despoblación es la falta de conectividad en el medio rural. El Gobierno central anuncia ayudas por casi 54 millones de euros en Castilla y León para que la conexión a internet continúe. Gobierno autonómico y central comparten objetivos. Llegar al 100% de cobertura a 30 megas en 2023 y de 100 megas en el año 2025 o incluso antes si fuera posible. Con este programa lo que esperamos es ampliar la cobertura en el conjunto de Castilla y León a unos 80.000 hogares y viviendas nuevos que ya no tienen cobertura. Y en el caso concreto de León se ampliará, llegaremos a unos 17.000 hogares y viviendas en las poblaciones más dispersas para dotarles de cobertura de redes de 100 megabits por segundo. La Junta de Castilla y León invertirá 7 millones de euros en la construcción de un ramal ferroviario que conectará la terminal de mercancías de Burgos con el futuro parque tecnológico. Dicha dotación, con 5 kilómetros de recorrido, también dará servicio a la empresa maderera Cronospan. Las obras tendrán una duración de dos años y el presidente Fernández Mañueco confía en que sirvan de aval para la reapertura del tren directo entre Burgos y Madrid. Los contagios siguen su descenso en Castilla y León. Se suman hoy 124, 60 menos que el martes anterior. Baja también la cifra de fallecidos con respecto a ayer. Han muerto cuatro personas en las últimas 24 horas. La evolución de los contagios por el empuje de la vacuna permite que desde medianoche toda Castilla y León se encuentre en nivel 1. Decaen las medidas especiales sobre la hostelería y el ocio nocturno después de 56 días. Y la consecuencia más evidente es que desde hoy se puede volver a consumir de pie y en barra. Fernando Horte, ¿y se ha notado ya entre los clientes? Pues poco a poco se empieza a notar mayor afluencia a estas horas, aunque la mañana ha estado tranquila en bares como este de Soria, donde nos cuentan los camaraderos que está costando que los clientes se vuelvan a familiarizar con la barra. Y es que la restricción ha estado vigente durante casi dos meses y recordemos que hasta el 18 de junio estuvimos 461 días sin poder tomar algo de pie en la barra de cualquier bar de Castilla y León. La incidencia por COVID sigue a la baja y por eso en la situación de nivel 1 de alerta sanitaria, además se amplía el aforo en interiores y desaparecen los límites en las terrazas. Había ganas de volver a consumir en la barra del bar. Desde luego comerse un torrento aquí da gusto. Sí, muy bien con la cervecita y eso está muy bien aquí. Mejor, mejor, mucho mejor. Reabre casi dos meses después del último cierre decretado. De momento no nos ha dado mucho tiempo tampoco de ver diferencias, pero bueno, lógicamente al final la barra es un movimiento más rápido y esperemos que se note. Y para los hosteleros suponen más ingresos, pero también una mayor tranquilidad a la hora de trabajar. Todo el día diciendo que no, que no se pueden acercar a la barra, etc. Entonces, pues también te facilita el trabajo con los clientes. El aforo interior se amplía el 75% con una ocupación máxima de 25 personas por mesa. Misma cifra que se aplica en terrazas donde desaparecen los límites, aunque no todos los negocios van a notar el cambio. Teniendo en cuenta que las distancias se mantienen, se queda prácticamente igual. En mi caso. Todo ello consecuencia de la bajada a nivel 1 de alerta sanitaria, que también permite que no haya límite en el horario de cierre, salvo el fijado por las ordenanzas de cada municipio. En Villa Joyosa, en Alicante, se confirma como crimen machista el asesinato de una mujer. La víctima fue hallada en su domicilio después de que un colegio diera parte a las autoridades de que no había ido a recoger a sus hijos al centro. El presunto autor de los hechos acabó con su vida tirándose desde un puente de la localidad. La cifra de mujeres asesinadas este año asciende ya a 34. Será mañana cuando los alumnos de educación secundaria comiencen el curso, pero centros como el Instituto Machado de Soria, allí buscan preparar a los estudiantes de primero de eso para un gran cambio. Lo hacen a través de una jornada de convivencia, en la que tanto los alumnos como los padres muestran su nerviosismo ante esta nueva etapa. Es una mezcla de sentimientos, porque bueno, dejan de ser niños a pasar a ser más mayores, entre comillas. Un poco de miedo y te da un poco de respeto, él también está nervioso. Estoy nervioso porque es mi primer día y... Un poco regular. Yo creo que no están preparados. Yo creo que no están preparados, son muy pequeños. Mañana vuelta a clase para los alumnos de la ESO y vuelta que trae novedades. El gobierno quiere eliminar las recuperaciones de septiembre y dejará pasar de curso sin límite de suspensos. Es una de las preocupaciones que hoy ronda entre los profesores. ¿Cómo se pasará de curso en la ESO a partir de ahora? Es una de las dudas de los profesores antes de empezar las clases. Esta información que nos llega sobre el tema de la promoción, de la titulación, pues nos preocupa un poco. Por el mensaje que pueda calar entre los alumnos. Porque van a pensar, va, si total, yo puedo pasar con las que sean y no van a hacer nada. Esa desmotivación es perjudicial para estos alumnos con dificultades, con necesidades, pero también para el alumno bueno que va a destacar. Ya no habrá límite de suspensos para promocionar, pero los profesores decidirán quién pasa y cómo. La palabra suspenso hay que utilizarla de otra manera, es decir, no has alcanzado los objetivos y por tanto claro que puedes repetir. Pero no es el objetivo, o sea, no tenemos ningún interés en que los alumnos repitan. El gobierno quiere que este curso en la ESO desaparezcan los exámenes de recuperación de septiembre. Castilla y León se opone, mientras algunas comunidades ya los han cambiado a junio. Si realmente durante nueve meses no han sido capaces de preparar o para superar y adquirir esas competencias, es evidente que en 15 días, como lo hacen otras comunidades, es prácticamente imposible. La Junta defiende mantener las pruebas extraordinarias como están, porque gracias a ellas pasan de curso dos de cada diez alumnos. Pedro Sánchez se sentará mañana en la mesa de diálogo sobre Cataluña. Antes mantendrá un encuentro con el presidente de la Generalitat, Peri Aragonés, para trazar el método de trabajo. A la cita acudirán seis ministros y dos consejeros catalanes de Esquerra Republicana. Hay división entre los independentistas por las sillas de Junspel, Cataluña. El partido de Puigdemont quiere que acudan los indultados Jordi Sánchez y Jordi Turul, pero Aragonés lo rechaza porque dice que dificulta el diálogo y no son miembros de la Generalitat. Hoy ha comenzado el juicio contra la exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, Amboto, por dar la orden de atentar contra Juan Carlos I. Esta terrorista se enfrenta a 27 años de cárcel. Entregó 12 granadas autopropulsadas a un comando de ETA para que las lanzaran contra el rey emérito durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997. No se produjo el ataque porque fueron sorprendidos por un agente de la Echancha, al que mataron antes de huir. La actriz Verónica Echegui ha dado a conocer esta mañana las tres películas preseleccionadas para representar a España en la próxima edición de los premios Oscar. Son El buen patrón de Fernando León de Aranoa, Madres paralelas de Pedro Almodóvar y Mediterráneo de Marcel Barrena. Después, el 5 de octubre, la Academia elegirá uno de estos tres largometrajes y ese título será el que inicie la carrera para lograr el Oscar a la mejor película internacional. Los amantes del mundo animal tienen un estreno hoy que no pueden perderse. Llega a Castilla y León Televisión el Correbuela, un espacio salvaje presentado por María Nieto en el que podremos conocer la estrecha relación entre animales y sus criadores. Justo después de cenar llegan ellos. A las diez y media de la noche se estrena el Correbuela. No hay nada como rascarles la tripita, ¿eh? Se vuelven dóciles y puedes hacer con ellos casi lo que quieras. Además de eso, veremos cómo crecen estos fieles animales y a qué se dedican gracias a sus cuidadores. Tenga buenos vientos y apego al canal. Se abre así un mundo animal al que María Nieto busca dar respuestas. Vamos a descubrir muchas curiosidades realmente increíbles sobre sus costumbres, sobre sus comportamientos. Y paso a paso nos iremos a Segovia. Ya lleva tiempo picando, pero ahora lleva un par de meses parado. Aquí veremos cómo es la relación entre estos dos protagonistas. Pues le pego una montadita para que él esté suelto. Las cualidades que tienen que tener los caballos de picar, los que se utilizan en las plazas de toros. Y cómo los prepara Israel, que es picador también, en sus instalaciones del espinar. Comienza así un camino en el que aún quedan muchas historias que contar. Un equipo completo trabaja para una temporada salvaje, repleta de momentos únicos en la que esperamos que nos den la mano. Nos vamos. Ya saben que la cita con el correvuelas a partir de las 10 y media de esta noche. Les dejamos ahora con los deportes. Nos vemos mañana a las 2 y media. Adiós. 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 Gracias.